Buenos días, ¿cómo están ustedes? Hoy es grato recibirlos hoy en un programa más de Sin Secretos con Doris. Para los que no me conocen, mi nombre es Katia Pérez. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Como ustedes verán, yo estoy aquí. Voy a verter un caramelo. Que ya me adelanté en esto por cuestiones de tiempo. Si ustedes van a hacer un caramelo, recuerden que esto toma alrededor de 15 minutos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? De una vez les voy a comentar que nuestra receta de hoy es un delicioso flan de chocolate. ¿Está bien? Entonces, como les repito, me adelanté con el caramelo. Sin embargo, por supuesto que les voy a explicar todo el paso a paso que yo voy a hacer de la receta. ¿Ok? Entonces, vean. Para nuestra receta de hoy, entonces les repito, no toquen eso porque está muy caliente. Yo estoy utilizando un molde de aproximadamente unos 22 centímetros. Ustedes pueden usar un molde aproximadamente de ese tamaño o que sea un molde rectangular. Para los que se van uniendo al programa, vamos a hacer un flan de chocolate que es este que tengo a mi mano izquierda. Que yo monté de una manera diferente. Si usted tiene una cafetería, tiene un negocio o si usted desea hacer algo diferente, es un montaje más que podemos hacer. ¿Ok? Entonces, es una técnica que se hace un montaje diferente, ¿no? Un vasito. Si usted, como les repito, son, tienen emprendimientos o quieren hacer postres de vasito, etc. Entonces, para que ustedes tengan esa idea. Para entonces, el caramelo que yo... Notan, este caramelo es color ámbar. Entonces, tengamos cuidado que no se nos vaya a quemar. Para el caramelo yo necesité una taza y cuarto de azúcar regular, Doña María, más un cuarto de taza de agua. Yo sí le incorporo al caramelo un poquito de agua. Recuerden que cuando hacemos caramelos, lo principal es que se van a ir cristalizando poco a poco. Va a llegar un momento donde el caramelo se seca y queda como muy cristalizado en ese punto. Yo, la verdad, sí lo muevo a partir de ese punto. Van a ver que de repente se les va a pegar el cristal alrededor. Generalmente, se puede pasar una brocha con agua para ir deshaciendo esos cristales. O con una cucharita, al rato ustedes lo empiezan a bajar y eso se desintegra lo más bien. Siempre va a quedar un poquito de azúcar pegado alrededor de una olla. Pero eso, como les repito, va a demorar tal vez unos 15 minutos en hacerse el caramelo. Lo llevas un ratillo. Entonces, el caramelo hay que cuidar de que no se queme. Se hace una temperatura media. Depende de su cocina, si es de gas o es eléctrica. Entonces, cuando ya esté en color ámbar, tenemos el molde listo. No hace falta engrasar ni nada por el estilo. Entonces, ya por ahí estaríamos con la parte del flan. Para la receta del flan, para que sea de chocolate, voy a necesitar 150 gramos de chocolate, por supuesto. Entonces, lo que vamos a utilizar, yo voy a utilizar este que tengo a mi mano derecha, que es el de cordillera. Y voy a colocar a derretir en lapsos de 30 segundos a desintegrarlo. ¿Está bien? El de cordillera, que ustedes lo pueden conseguir en todas las tiendas de tips, viene en moneditas. Entonces, es más fácil para la hora de integrarlo. Además, lo vamos a hacer en licuadora, que es la forma más sencilla de hacer un flan. Bueno, ¿está bien? Yo de leche evaporada, que tengo a mi mano derecha, voy a utilizar la marca Lanesclea, la Carnation. ¿Ok? Entonces, voy a utilizar esta marca. Ustedes saben que nos gusta utilizar, bueno, productos de buena marca y demás. Entonces, estos tipos de productos los van a conseguir en la tienda de tips. ¿Está bien? Entonces, ustedes van a utilizar de leche evaporada aproximadamente 400 mililitros. Yo ya traía un poquito comenzado el chocolate, perdón, la leche evaporada. Y voy a terminar de medir entonces acá los 400 mililitros. Vean que acá, acabo de darle los primeros 30 segundos. Lo muevo, es muy importante que entre los lapsos, de retirar el chocolate, yo mueva el chocolate. Porque recuerden que los recipientes tienen calor residual. Y lo vuelvo a colocar otros 30 segundos en el microondas. Permiso. Y sigue acá. Hasta desintegrar por completo. Además, para el flan, voy a necesitar 6 huevos enteros. También voy a necesitar una lata de leche condensada. Hacer un flan es realmente sencillo. Pero hay muchas variaciones con la receta. Entonces, este, exclusivamente este, es para receta de flan de chocolate. Ustedes pueden hacer o hornearlo en un molde que a ustedes les gusta más a un gosto o así, ¿verdad? Esta es una receta que no es tan pequeña, pero sin embargo nos va a servir bastante. Además, voy a incorporar 2 cucharadas de queso crema. Esto para darle un poquito más de cuerpo. 2 cucharadas de queso crema. Voy a llevarme esto a la pila. Y voy a revisar de nuevo el chocolate. Vamos a ver si necesita 30 segundos más. ¿Ven? Ya se va derritiendo. Pero necesito que esté completamente líquido. Entonces, voy a colocarlo 30 segundos más hasta incorporar por completo. Hay 2 recetas más que les voy a enseñar. Sin embargo, se las voy a dictar por cuestiones de tiempo porque eso sí tarda mucho más. Y es cuestión de ustedes si desean incorporar esto para hacer un montaje parecido al que hice o simplemente si desean hacer solo el flour. Entonces, es opcional. Yo con todo gusto se las voy a dictar. Ahora, yo hice, para la receta, yo también hice lo siguiente. Ya les voy a explicar por qué hice. Vean. Hice esto que se llama una tierra de almendras. Es como un tipo de crumble. ¿Ok? Esto que hice por acá es como un tipo de miga de galleta. Esto se usa mucho cuando hacemos postres emplatados para darle estabilidad a los postres y una parte también como crocante. ¿Está bien? ¿En qué medida tiene su molde? Tiene aproximadamente una medida de 22 centímetros. Para hacer la tierra de almendras necesite de diámetro. Es este. ¿Esa es la medida? Sí, pero no. ¿Qué es lo que dijo la muchacha? ¿Qué medida tiene su molde? ¿Eso molde tiene tanto? Es que yo no me escucho. Ah, la medida del molde es de 22 centímetros. Es este. 22 centímetros aproximadamente. Redondo, si usted quiere, lo hace cuadrado. Lo hace rectangular, como usted guste. Puede duplicar la receta. Si duplican la receta, lo hacen en un molde más profundo, más grande, etc. Entonces, les repito. Para la parte del crumble, ¿qué es lo que voy a necesitar? Para el crumble o tierra de almendras, voy a necesitar 100 gramos. 100 gramos de almendra molida, 100 gramos de azúcar, Doña María, la corriente, una barra de mantequilla, 200 gramos de harina todo uso y un huevo. Entonces, yo lo que hago para hacer este tipo de crocante, simplemente lo que hago es, como siempre, los ingredientes secos hernidos y vamos a incorporar la barra de mantequilla y hacemos una borona. Esta receta se puede hacer a mano perfectamente. Cuando ya tenemos la técnica borona, que ya la hemos hecho en otras recetas, incorporamos el azúcar, el huevo y listo. Eso lo colocamos sobre un tapete de silicón o papel parchment. Horneamos a 180 grados. Alrededor de unos 12 minutos, siempre les he dicho, aprendan a conocer su horno o hasta que esté así, como ustedes ven, doradito. Cuando ya sale del horno, ustedes pueden hacerlo todavía más en migas, pueden procesarlo en un procesador de alimentos o simplemente lo quiebran. Y eso lo colocan así en un recipiente y lo conservan. Voy a traer el chocolate para seguir con nuestra receta del clan. Yo todas estas recetas se las voy a dar, recuerden, escritas. Sí, ustedes pueden utilizar cualquier chocolate. Yo estoy utilizando el de cordillera al 54%. Entonces, ven, ya está completamente derretido. Entonces, a continuación, lo voy a incorporar a la licuadora. Para los que se van uniendo al programa, estoy haciendo un flan de chocolate. Un flan de chocolate. Vean, este flan es un flan que es realmente cremoso. No es un flan que sea tan, tan, ¿cómo les explico? No es poroso como otros tipos de flan. Este flan definitivamente sí es muy, muy, muy cremoso. Entonces, van a ver que es muy diferente. Claramente, la densidad se la va a dar el queso crema y también el mismo chocolate. Entonces, yo coloco todo en la batidora. Les repito, los ingredientes son seis huevos, una lata de leche condensada a la lechera. 150 gramos de chocolate, el 54% de cordillera. Y además, utilicé 400 mililitros de leche evaporada, esta marca de la Nestlé. Y además, voy a incorporar una cucharadita de vainilla de aztec oscura. No importa que sea oscura, porque por si el flan va a quedar oscuro. Ok, de vainilla. Recuerden que esa presentación en todas las tiendas de tips tenemos en vainilla clara y vainilla oscura. Y lo que hacemos simplemente es licuar esto a velocidad bajita. Y después, vamos a esperar unos minutos hasta que se incorpore muy bien el flan. Van a ver que este flan es muy diferente a los flanes tradicionales, porque es un flan que es bastante cremoso. Además, les voy a dar la receta del crocante de coco. El crocante de coco, que es con el que tenemos decorado nuestro postre. Si ustedes pueden ver por aquí, es un crocante de coco. Es una delicia totalmente. Incluso si se quiere comer solo el crocante, es delicioso así tal cual. Ahora, otro tip que les voy a dar cuando yo hago un flan es que es importante colarlo. Para que, si durante el licuado queda un brumo del huevo o de alguna de las preparaciones, de los ingredientes que incorporamos, es necesario quitarlo. Entonces, ahorita le vamos a dar simplemente unos minutos para que el flan se integre bien todos los ingredientes que incorporamos en la licuadora. Y lo vamos a verter acá. ¿Está bien? Voy a traer por acá el colador. Ah, ¿por qué mi mamá no se escucha como antes? Si ustedes ven, yo tengo unos audífonos en mis oídos, lo que hace que el sonido se escuche mejor, el audio en el Facebook Live. Entonces, es por esta razón que ya mi mamá tal vez por eso no se escucha como antes, porque mejoramos esa parte del sonido para bloquear un poco el sonido ambiente. Se puede utilizar en cualquier postre, el crocante de la miga que acabo de hacer, se puede utilizar prácticamente que en cualquier postre que usted vaya a hacer en montaje, ¿verdad? No, eso no hay ningún problema. Entonces, vean que ya incorporamos todo, nada más se den cuidado que no se les vaya a derramar. Vamos a zafarlo aquí y vamos a colarlo. Recuerden que es importante siempre colarlo para evitar cualquier partícula que nos quede grumosita. Uno nunca sabe, así que mi recomendación siempre va a ser colarlo. Sin embargo, vean que no me quedó ningún grumo. Si ustedes pueden ver por acá en el colador no quedó ningún grumo, pero siempre cuélelo, porque uno nunca sabe que quede algo ahí que no nos guste y pueda quedar en el flan. Entonces, voy a llevarme eso para este ladito. Voy a limpiar un segundito acá, que se me derramó un poquitín. Y voy a quitar la licuadora. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el paso siguiente con el flan? Cuando se trata de un flan, es muy importante la cocción. La cocción de un flan debe ser siempre en baño María. El baño María siempre debe ser con agua caliente. ¿Ok? Yo aquí tengo un molde que es más ancho que este. ¿Ok? Aquí tiene agua. Quiero que vean que el molde que es más grande, en el que voy a meter el molde donde está el flan, es mucho más grande. Y tiene que ser con agua calientita. ¿Ok? Lo coloco con mucho cuidado, no debemos ramar. Y lo vamos a cocinar en baño María. Y el tiempo de cocción del flan va a ser de aproximadamente una hora con diez minutos. Y a una temperatura de 180 grados. ¿Está bien? Cuando, si ustedes ven que al flan le falta un poquitito, lo ven muy líquido, le damos un ratito más. Yo no lo tapo, sinceramente. Hay personas que sí les gusta taparlo. Eso es opcional. A veces taparlo, pues evita, dependiendo qué tan fuerte sea el calor, ciertas burbujas. Pero este flan en sí no lo necesita porque es un flan que al incorporarle el queso crema y más, queda más cremoso. Entonces, dependiendo del flan, ¿verdad? Hay gente que sí prefiere taparlo. Y yo lo llevo entonces a esa temperatura, a ese tiempo. Si le repito, si su cocina no tiene un calor que llegue a 180 grados, es importante utilizar un termómetro interno para verificar que la temperatura esté correcta. Y a ese tiempo aproximadamente debería estar listo. Entonces, vamos a llevarlo a cocción con el horno precalentado como siempre, ¿verdad? Y ya cuando está listo nuestro flan, vamos a dejarlo enfriar a, este, vamos a dejarlo enfriar totalmente a temperatura ambiente hasta que esté completamente listo. ¿Está bien? También, yo lo tengo, lo puedo refrigerar mínimo antes de desmoldarlo unas 24 horas. Ese, como ustedes ven por acá, yo lo hice más bajito, lo hice en un molde más, más bajito. Muy importante. Cuando ustedes lo refrigeran, quiero mencionarles algo. Mínimo refrigerarlo 24 horas antes de darle vuelta al molde o hasta 48 horas. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto vale el curso? No, ese curso es gratuito. Este, esa capacitación es gratuita. Recuerden que nosotros damos todas las clases de tips de manera gratuita, ¿verdad? Sí, ya les voy a repetirlo en la almendra para terminarles la cuestión del flan. Recuerden entonces, cuando sale del horno, lo dejamos reposar a temperatura ambiente hasta que se enfríe. Cuando se enfría, ahí sí ya podemos taparlo con plástico adhesivo en el molde que lo hicimos. Y lo vamos a dejar refrigerar al menos 24 horas a 48 horas. Cuando ya está compactito, le vamos a dar vuelta sobre un plato y él solito se tiene que desmoldar. Ustedes le pueden aflojar las orillas con un cuchillo perfectamente para que no se vaya a romper. Yo en mi caso lo hice en redondeles porque lo hice en este montaje. Claramente yo hice una placa completa, pero saqué redondeles así delgaditos y los hice así al propio para hacerles montaje en vasito. Ahora, les voy a repetir de nuevo lo que es la tierrita de almendras, el crumble, etc. Yo utilicé de harina de almendra 100 gramos, 100 gramos de azúcar, Doña María, una barra de mantequilla, 200 gramos de harina de todo uso y un huevo. Recuerden que los ingredientes secos se van a servir y le incorporo la barra de mantequilla y hago la técnica borona. Todo eso va a ser en crudo, por supuesto. Cuando ya está listo, le incorporo el azúcar y el huevo y eso va a quedar como una masita. Esa masita la coloco y la extiendo sobre papel parchment o tapete de silicón y la coloco a 180 grados centígrados. Hasta que esté doradita. Cuando está doradita, ustedes la pueden sacar a mano y la quiebran o la procesan para que tengan más el polvito. No, todo tiene que ser con horno. Incluso el flan es horneado. Todo lo que les estoy diciendo es horneado, no es sin horno. Todo es horneado, el flan es horneado, la tierra de almendra es horneada y el crocante de coco es horneado. Ahora, para el crocante de coco que estábamos viendo inicialmente, el crocante de coco. Ese crocante es una completa delicia. A ver, este crocante, ¿cuál es la receta? La receta es la siguiente. Son dos claras de huevo, ¿ok? Dos claras de huevo. Vamos a necesitar 75 gramos de azúcar molida de la marca de Tips, ¿ven? Y 65 gramos de coco deshidratado y 50 gramos de mantequilla derretida. Entonces, esta es la receta más fácil de las tres que les estoy dando hoy. Simplemente la mantequilla se derrita y los demás ingredientes se incorporan. Lo puedo colocar todos los ingredientes en su recipiente y hacerle una cucharita a mano. No necesita batidora, no necesita nada especial. Es como hacer los famosos macaroons de coco, pero los vamos a hacer en plano. Entonces, eso básicamente es colocarlo de igual manera en un tapete de silicón o papel parchment y extenderlo. Hornearlo a 165 grados hasta dorar. Cuando está dorado, lo sacamos y ustedes cortan con un cuchillo o con un cortador. La forma que ustedes deseen. Esto al ratito se va a poner doradito. Cuando se, eh, perdón, durito. Cuando está durito, está ya crocante, lo colocamos en un recipiente hermético y lo conservamos. Entonces, esto sí se puede hacer completamente en una tacita con una cuchara y lo hacemos perfectamente a mano. Entonces, voy a traerme unos tacitos, unos vasitos de Uriens. Y vamos a hacer el montaje de estos otros dos para que ustedes vean la idea que les trato de decir. Vean, igual no se me preocupen porque recuerden que las recetas que yo les estoy dictando, esas recetas se las van a dar los muchachos con todo gusto. van a estar subidas en unas horas y van a estar de manera escrita y va a estar el paso a paso. Entonces, vean, la receta del crocante de coco prácticamente es a unir todos los ingredientes a mano. Y, mira, no tiene así como nada dificultoso. Y el crombo de almendras es muy parecido. Incluso lo pueden hacer incluso a mano. No necesita... Los redondeles, los altos ya están en el flan en el cortador. Correcto. Ya si usted quiere hacer el flan en este montaje... ¿Quién me está preguntando? ¿Lo de los redondeles? Silvia. Doña Silvia, lo hacemos con un cortador. Esto, si usted quiere hacerlo en ese montaje, si usted el flan lo hace en el molde que yo acabo de hacer, le va a quedar más altito. Yo es que lo hice en un molde rectangular. Entonces, lo hice con la intención de que me quedara más bajito para hacer ese montaje. Si usted le queda más altito, puede cortarlo, como en este caso, el molde en cuña. O puede cortar con un redondel, un aro. Y le va a quedar muy sencillo. Entonces, yo acá tengo dos vasitos. Y por acá, entonces, voy a colocar de primero unas tres cucharadas del crombole. O de la tierra de almendras. Lo acomodamos bien bonito. Esto, si usted quiere, digamos, ser invitados en su casa, o si usted tiene en su negocio, o si usted quiere incorporar eso en una mesita dulce y la quiere hacer más elegantosa, pues este es una manera de decorar y sorprender a sus familiares. Entonces, con mucho cuidado, voy a tomar el flan. El flan siempre, siempre, siempre lo mantengo en refrigeración con las manos limpias. Lo voy a introducir. Lo acomodo. Eso sí se acomoda de esta manera. Ahora vean que se sucia eso. Ya lo voy a limpiar. Eso no pasa nada. Lo corté con un cortador de... Voy a lavarme las manos de nuevo. Lo corté con un cortador de seis centímetros de diámetro porque el vasito es más gruesito. Ahora vean. Yo claramente eso lo ensucía y tenemos que estar limpiando porque esto no se ve nada bonito. Entonces, esto se va a limpiar. Recuerden que todo esto lo hacemos con las manos bien limpias o utilizan guantes. Dice Laura, ¿el crocante de coco se corta en cuadras apenas se saca? Sí, Laura, el crocante se corta inmediatamente. Usted hace triángulos, cuadrados, círculos, como en el quinto de la canción, inmediatamente saliendo porque esto se empieza a endurecer. Ya después está un poquito más flexible, pero inmediatamente él es como... En eso se endurece. Entonces, inmediatamente lo cortamos. A continuación, yo tengo crema batida ambiente de esta. Ahora, recuerden que cuando usamos cremas batidas, siempre es importante tenerlas refrigeradas, sino de lo contrario no les va a montar. Yo estoy utilizando aproximadamente 100 mililitros que monté a mano. No le incorporé ningún sabor porque ya tiene un sabor neutro como vainilla. Ni le incorporé más azúcar porque este flan es muy dulce. Entonces, crema batida. Y la boquilla que estoy utilizando, ya les voy a decir cuál es. Es una boquilla lisa. Y es la Teco 806, que es una de mis favoritas. ¿La crombol de amendras? Ya lo voy a repetir de nuevo. Entonces, voy a colocarle eso por ahí. Voy a colocarle un poquito más del mismo crombol. Perdón, voy a colocarle, vean. Voy a utilizar de esta manga de puratos. Ya la pueden conseguir en tips. Ahorita tenemos y es crema de avellanas. No es Nutella, sino crema de avellanas. Y puratos se está luciendo con esa presentación de un kilo. La coloqué en una manga. Simplemente le hice un huequito. Y ustedes le hacen la decoración que a ustedes les guste. Ok. Ahí. Estoy utilizando crema de avellanas. Voy a colocarle más crocante. Un poquitito. Enseñenme aquí, por favor. Ok. Y vamos a utilizar estos malvaviscos de la marca de Cordillera. Son malvaviscos recubiertos con chocolate y vienen así, tal cual. Ya casi se los vamos a mostrar. Y lo colocamos acá. Ustedes le colocan la cantidad que a ustedes gusten. Además, vamos a colocar el crocante de coco. Vamos a utilizar dos. Vamos a necesitar dos. ¿Qué precio tiene la crema de avellanas? La crema de avellanas tiene un precio aproximado de $4,500. Pero pueden consultar. Recuerden al 25432100. Creo que es un poquito menos de $4,500. O al 61300606. Los muchachos con muchísimo gusto los van a atender vía WhatsApp. Recuerden que para precios también pueden llamar a ese número. O pueden visitar www.tipserver.com. Vamos a colocar una decoración de chocolate. Yo utilizo cualquier texturizador. Realmente no tiene ninguna ciencia. Solo arretí chocolate de cobertura blanca y lo coloco en cualquier tapete que me dé textura. Y le doy esta forma y lo quiebro a mano. ¿Ok? Entonces, eso yo también lo traía adelantado. Repito, el chocolate de cobertura. Y nada más lo arretí y lo coloqué. ¿Ven? Entonces, acá. Coloco el crocante de coco. Y además, yo siempre les he comentado de las famosas flores orgánicas de comestibles que podemos adquirir de muchos emprendimientos. Y las colocamos para decorar. Yo acá en mi casa tengo... Ah, la florcita. Estos se llaman pensamientos o violas. Y son comestibles. ¿Ven? Entonces, así sería nuestro montaje de hoy. ¿Lo ven por ahí? Voy a colocarlo al que yo ya les traía de muestra inicial. Y ese sería nuestro postre de hoy. Ese es un montaje si ustedes gustan hacerlo de esta manera. Si ustedes solo quieren hacer el flan, por eso les di la receta también solo el flan. Si ustedes solamente quieren hacer el flan y comérselo de la manera más sencilla. O si lo quieren hacer de una manera diferente, pues... Esta es otra opción que ustedes pueden disfrutar. Hacerlo en un berrin. Entonces, sí, sí. Siempre es importante, si ustedes hacen este tipo de montajes, hacerlos de la manera más fresca posible. Y mantenerlos siempre en refrigeración porque esto es un postre cremoso. Entonces, el flan siempre, siempre, siempre de estar en refrigeración. Y ese sería nuestro programa de hoy. Recuerden que este video va a quedar grabado de manera permanente en YouTube, en Sin Secretos con Doris. Y pueden seguirnos también en la plataforma de Instagram. La receta va a estar subida en unas horas. Si tienen cualquier duda, recuerden que las tres recetas que yo les dicté e hicimos el flan van a estar de manera escrita en unas horas. Entonces, los muchachos con todo gusto van a subirles a ustedes la receta. ¿Hay alguna otra pregunta? Y los productos que yo utilicé lo pueden conseguir en el pasillo bakery de pavas, que tenemos una gran variedad de productos, tanto la crema bebe llana, como los malvaviscos cubiertos de chocolate, el ambiente, el chocolate cordillera, etc. Fue muy... Me alegra mucho haber estado con ustedes hoy. Recuerden que pueden seguirnos en el horario de las 3 de la tarde, de lunes a sábado, 10 de la mañana y 3 de la tarde. Que todos tengan muy feliz fin de semana y hasta luego.